El día 17 de febrero Y faltan muchas actividades pendientes Pero hoy le tocó al barrio 5 de julio, señores Un barrio alegre, un barrio de gente carismática Y donde estamos pendientes del Guahuancó, señores Que somos de aquí, de aquí, de petares, de petares Orgullosos deberíamos sentirnos nosotros de pertenecer a esta hermosa parroquia, señores ¿De dónde será? ¿Pero de dónde será? ¿Dónde la loma canta? Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Y el águila del bautismo Cantaron los ruiseñores De la herida porque sabes que es pa' ti No es culpa mía rapear así Deberías de abstener de diablar de mí Me despido por ahora Para volver no sé cuándo Y nombrar más cantadores Y hasta seguiré luchando Por defender el folclor y costumbres de villano Gracias Gracias Cantar y cantar Decir tantas cosas Maravillosas Quiero que bailes conmigo linda mujer Dile sí la vez Y con esta me despido No digo hasta luego Ay, qué bien Cuatrocientos años de petares ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Alaska Geeksplay Héctor DJ Música Mira, un abrazo al galento Música Música